¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a mí lo que sea I like you pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Ari Every way me got me, never left for a tallie You say tella me stomp me a de ram dance man A ram it in a dance a lina in a niche shana You never know say tella me stomp me a de boom shop A tip man ever lay it down flat in a one cardboard box You say tella me Yankee I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, you know say tella me stomp me a go glam I like you pum pum girl Take the man and see say tella me stomp me stomp a girl down the lane I love you pum pum girl 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 Gracias por ver el video.